Sabía que seguimos aún en el quinto mes según el calendario lunar y según el calendario lunar el quinto día del quinto mes hay un holiday que vendría siendo el Dragon Boat Festival en su traducción el festival del bote del dragón el bote festival se celebra tanto en China como en Hong Kong como en Macao y Taiwán y parte de algunos países de Asia para los que nos conocen y para los que no nos conocen mi nombre es Alex y mi nombre es Elisa y nosotros somos Hecho in Venezuela en este momento nos estamos dirigiendo al parque Nanhu que vendría siendo en una traducción como el lago del sur en estos tres años viviendo en China específicamente en la ciudad de Changchun entre Changchun y Jilin nunca hemos visto cómo celebran el Dragon Boat Festival yo la verdad tengo muchísimas ganas de ver porque me da mucha curiosidad pero según lo que hemos visto por medio de redes sociales y leído es que se celebra remando un bote con forma de dragón van unas 22 personas, 20 personas remando el bote y otras dos, una que va en la parte de atrás guiando con tambores y una que va adelante que va dirigiendo hacia donde van a ir Amigas, amigos y amigues, bienvenidos a Nanhu Park Nanhu Park es un parque muy famoso para los extranjeros porque toda esta zona, los alrededores, la residencia, el colegio, restaurantes o hasta los bares nocturnos son los más transitados por los extranjeros las cualidades de los chinos es que tienen una voz preciosa para cantar y no sufren de miedo escénico ellos pueden pararse en cualquier acera, en cualquier parque a cantar los hacen por placer y otros son un poquito más vivos y agarran eso como negocio entonces ponen su código QR, uno escanea si les gustó la canción y les paga, no sé, unos 5 yuanes, 10 yuanes la verdad no tengo ni idea cuánto se le podría pagar pero también es un método de negocio para ellos lo que tenemos aquí atrás vendría siendo el lago del sur del parque de Nanhu es un lago que es completamente artificial durante la primavera, el verano se utiliza para nadar se utiliza para también montarse en los botes y hacer unas actividades en el lago ¿y en el invierno? en el invierno cuando el lago se congela aquí las temperaturas pueden llegar hasta menos 20 grados lo pueden utilizar como pista de patinaje de hielo para jugar con lobos, carritos de hielo e incluso para nadar también o sea aquí la gente para no perder su condición física ellos habilitan parte del hielo y habilitan para poder nadar este año es un lago de menos 20 grados yo sé que yo no este año también me voy a hacer un poco falleo con respecto a buscar los dragones ver dragones bailando o ver el racing de dragones en el lago o en el río porque no veo, es que no veo ninguna pinta de que vaya a hacer algún espectáculo y pensé que sí eso que acaban de ver vendría siendo la playa de Nanhu aquí también tenemos playa a pesar que pueda ser un lago que Alex estaba mencionando que este lago lo utilizan también para nadar sin embargo hay, siguen habiendo carteles como este que dice que está prohibido nadar y pescar a esta gente les encanta romper las reglas o sea es increíble te dicen no puedes fumar no, tú vas a ver un chino fumando no puedes nadar tú vas a ver a los chinos nadando no puedes pescar pues ya ustedes están viendo que hay mucha gente pescando aprovechando que estamos aquí en el parque lamentablemente no hemos encontrado dragones vamos a contarles un poco sobre el Dragon Boat Festival y resulta que uno de los poemas de Confucio dice que había un poeta que estaba recitando un poema a un ministro muy importante resulta que ese poema no le llegó al alma al ministro entonces el poeta no pudo aguantar la decepción de sí mismo y lo que hizo fue acabar con su vida lanzándose al río los ciudadanos del pueblo lo que hicieron fue entrar en pánico y empezar a buscarlo como estaban viendo de que no había señales de vida entonces empezaron a hacer bolitas de arroz y lanzarlas al río para que así los peces se comieran las bolitas de arroz y no se comieran el cuerpo del poeta otra de las leyendas que se maneja de por qué se celebra el Dragon Boat Festival es de que en una época antigua se pensaba de que el dragón que era el dios que vivía dentro del río se podía enojar si no le daban ofrendas por ende les daban esas bolitas de arroz como ofrendas una vez al año pues de estas dos teorías ¿cuál teoría les gustaría a ustedes creer más? la primera la que se suicidó o la segunda que era para rendirle gustos al dragón déjenoslo saber en los comentarios ahora vamos a hacer una pausa porque les vamos a mostrar qué es lo que se come en la festividad del Dragon Boat tenemos estas hayaquitas chinas en la historia que les contamos les dijimos que en mi teoría que la gente lanzaba bolitas de arroz al río algunas tenían como que algunas frutitas huevitos etcétera para que los peces no se comieran el cuerpo de aquel poeta y en la teoría que yo estaba contando estas bolitas era lo que lanzaban al río para alimentar al dios dragón y nos regalaron esta caja del Dragon Boat Festival que contiene unos dos sticky rice dumplings hay dos unos dulces y otros helados no sabemos cuáles son los que están acá vinieron en este empaque y en este empaque y en el otro empaque en el otro empaque entonces es momento de probarlo estos están envueltos en hojas de bambú o en hojas de caña de azúcar haciendo como unos tamalitos chinos unas alláquitas chinos sí, tal cual huele bien no es un chocolate delicioso no es un toblerón no es un toblerón sí, pero sabe bien tiene el sabor de la hoja impregnado y es como un poco dulce tiene granitos tiene como si fueran caroncitos tiene eso tiene como otras sopitas no es algo que yo voy a decir tengo ganas de comer sticky rice dumplings no lo voy a decir este si me lo regalan pues yo comeré pero no lo voy a pensar no sé si me vaya a comer los otros los otros días que queden allí este dumpling es triangular ellos suelen agarrar la hoja de caña o la hoja de bambú pirámide de forma pirámide así y comienzan a poner el arroz con el relleno que me voy a poner bueno y continuemos ahora con el video todos los días nosotros seguimos aprendiendo y conociendo nuevas cosas en la ciudad de Changchun y el día de hoy nació la sección estamos conociendo una terraza que está 360 esta terraza tenemos la vista a toda la hermosa ciudad de Changchun y con el parque de fondo hemos llegado hasta el final de este video que lo amé o sea me encantó el video del día de hoy conocimos ustedes conocieron con nosotros y muchísimas gracias por acompañarnos y por saber un poco más sobre el Dragon Ball Festival y la cultura china así que no olviden regalarnos un grandísimo like suscribirse y dejar en los comentarios que les pareció el festival del Dragon Ball y si quieren saber algo más de la cultura china qué tipo de comentarios les gustaría ver en este canal y nada nos vemos pronto adiós y y y y y Gracias por ver el video.